Nunca estamos solos Cuando arranco a caminar por la mañana Y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado Pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos 104 pulgas, 3, son garrafatas Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas Con solo escuchar Verás sensaciones Es que no olvidarás Verás muchas cosas Tú solo escuchar Vas a divertirte Y tal vez llorar Dame ese hueso y ya vas a ver Dame ese hueso Y ya vas a ver Dame ese hueso Y ya vas a ver Dame ese hueso Y ya va a saber Perros Y ya vas a ver Derres Barrer Preves Y ya vas a ver Perros Lithgar 4, arriba, 9, 9, 10. ¡Ya vas a ver! ¡Siempre! ¡Ya vas a ver! ¡Siempre! 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 Y sí, señores. 9.17 de la mañana. Aquí estamos. Sí, soy yo. Exactamente. Está Ari Hergut aquí a cargo del perro de la calle. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, no sé. La cuestión es así. Ahora le voy a preguntar a mis compañeros. Anita, por ejemplo, que está ahí con el celo diciendo que ella le está preguntando lo mismo. ¿Por qué, Tari? Bueno, yo te voy a contar, Anita, no te preocupes. A Juanelo, por ejemplo, que está ahí en los controles. A señor Claudio Simonetti, muy preocupado, buscando data, buscando información, buscando mensajes. Está full ahí todo el tiempo. Y claro, Delphi Carmona también, ¿eh? Ahí, muy presente. Somos acá, somos los perros que quedamos. ¿Le puedo poner así este segmento de programa? ¿Te gusta? Los perros que quedamos. Es así. Así que, como decía bien en el pase, en la transición, vamos a darle mucha bola al chat. Porque este programa lo hacemos entre todos. Vamos a tener que bancar entre todos. Esto es así. Así que ustedes van a hablar un montón. Yo voy a hacer lo posible. Y ustedes también ahí en el chat les vamos a estar dando muchísima bola. Por ejemplo, a Rubén, que dice, grande Ari, te queremos. Digamos, así. Estos son los tipos de mensajes que voy a estar leyendo, por supuesto. Si me deputeas, no te voy a leer. Esto es así. 9 y 20 de la mañana, casi. Y 18. Estoy un poco preocupado. Estoy un poco preocupado por lo que va a pasar con respecto al calor, Juanelo. ¿No? Me parece el calor que se viene. La verdad que hay que decir que ha sido bastante amable con nosotros el calor hasta este momento. Pero me parece que se vienen las peores escenas del verano en los próximos días. Me dijeron 33 y cuando digan 33, si no es el truco, está todo mal. Esto es así. 33 de malo, si no, es un garrón tener 33 de temperatura. Y yo estaba pensando, para esta apertura, para hablar con ustedes que están ahí del otro lado. A veces te pasa, viste, que te dan alguna responsabilidad para que decís, che, no sé si estoy preparado. No sé si estoy preparada para esa responsabilidad. ¿No? Por ejemplo, por ejemplo, esto que está pasando en este momento. Estoy preparado, no sé, lo dudé. Me puse nervioso. Casi no dormí. Sí, Delphi, te juro. Entonces digo, bueno, por ahí a la gente también le pasa. Alguna responsabilidad para la que no sabía si estaba capacitado. Veremos el viernes, haremos el análisis si estaba o no capacitado. Capaz que no llegó el viernes. No puede pasar. Pero bueno, mientras tanto, puede ser que te llamen y te digan, che, por ejemplo, te dejo a mi sobrinito dos horas. Yo me voy al cine, te dejo a mi sobrinito, cuídalo. Te juro que se porta re bien. ¿Estás capacitado? No sabés. Capaz que sí, capaz que no. Bueno, a cada uno de ustedes que están ahí del otro lado escuchando, viéndonos, por Twitch, por YouTube, por KZO. Bueno, cuéntenos. ¿Les pasó? Mándenos mensajes, porque queremos saber eso. ¿Estuvieron alguna vez? ¿No subieron si estuvieran capacitados o no para alguna tarea? Bueno, queremos saber eso. Y por supuesto, quiero abrir el micrófono para cada uno de ustedes que ya pensaron, ¿no? La cocina. Delphi está un poquito sorprendida. Claro. Claro, porque no estuvo en la reunión de producción. Empezamos a las 7, te cuento. Sí, 7 de la mañana nos juntamos ahí. Y bueno, estuvimos acá tirando, pimponeando ideas, como se dice. ¿Quién quiere empezar con esto? Tremenda esa reunión. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo te vas, Juanelo, querido? Buen día. Juanelo estaba recontra conectado. No, ideas que iban y venían. Era increíble. Ah, impresionante, Juanelo. Sí, sí, sí. Primero, feliz año. No sé, que no nos vimos antes, así que supongo que vale todavía. Feliz año. A mí me dijo, Harry, si ibas a decir feliz año y te saco del aire. No, bueno. Pero bueno, no te lo dejo a vos. Lo digo yo, feliz año. Aparte vos sos el que saca o pone del aire. Claro, claro, feliz año. Después, sí, ¿sabés qué? Es un tema que hablé mucho en terapia eso. ¡Bien! Justo, tipo, como esta cosa de, yo me mando, después veo si lo puedo hacer o no. Claro, claro. Y eso, por ahora no me trajo mucho problema grave. Siempre como que me adapto y voy viendo. Pero sí, me acuerdo de una vuelta me había llamado de un día para el otro para ir a hacer todo el sonido de la FMS. ¡Uh, es muy difícil! Un día para el otro, tipo, vos estás en radio, sabés algo de sonido. FMS, vamos a contar, que son las batallas de gallos, ¿no? Digamos, eso, ¿no? Es cuando van y rapean unos contra otros, es un tema. Pero era un evento grande, Daniel. No es lo mismo. Fue la única vez que dije, no, la verdad que me parece que no estoy. Ah, mirá. Te bajaste. Y porque era un montón. Es un montón. Era un montón y me iba a quemar fuerte. Pero aparte era de un día para el otro, era como, che, vení y fijate cómo resolvés. No te daba tiempo a buscar tutoriales. Claro, nada, nada, nada. Pero en general me mando. Bien, me gusta, Juanelo. Y veo qué pasa. Mirá, acá, por ejemplo, mientras le vamos a ir preguntando, Anita, ¿estás? ¿Vos ya? O Delphi también está, sino la que quieran ustedes. Mirá, acá, por ejemplo, vuelve un Sperris, dice Cococho, Gergi, ¿cómo te va? Y acá, Flo Castro dice, síndrome del impostor, siempre por acá, pero hay que mandarse, dice Flo Castro, por ejemplo. ¿O no? Ani. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Anita? La verdad, vengo muy descansada de un fin de semana de mucho descanso. Pará, pará. Todavía no volví. ¿Vos estás descansada? Sí, de más. Pensé, la verdad, te digo, hubiese dicho todo lo contrario, que estabas completamente rota, pero me disculpa. Pero bueno. No, no, no. Tuve un fin de semana familiar muy lindo. Bien. Me fui a Cañuelas, a Lobos, a descansar, a Campos. No, o sea, Campos me refiero a un lugar donde pagué para que me dejen dormir un día de Campos. Pero era solo Campos. Claro. No había algún lugar donde me dejó guardar. Ojalá tuviera yo ese Campos, pero no. Eran unas cabañitas divinas. Hermoso. Y nada, volví hoy muy temprano, me levanté de 5 y media a 6 de la mañana para no agarrar el tránsito de la vuelta de la entrada a Capital, que no había. Viste, no hay nadie. No hay nadie. Nosotros. Sí, sí, estamos nosotros, claramente. Los que quedamos. Y en cuanto a la consigna, yo soy bastante cagona, así que yo soy la que no lo hace. O sea, vos no sos la que va en el CV, hay que comprar el CV. ¿Sabés inglés? Por el que no sepas, no decís sí, decís no. No, no, no va tanto por cuánto miento en el CV, sino por ofertas. O me dicen, che, mirá, ¿sabés qué está esto? Y yo como, uh, no sé si quiero. Vos que sos CM de perros. Claro. No podés ser CM de esta... Y depende. Yo, uh, pero no sé si hago esas cosas. Yo soy bastante boluda, la verdad. Capaz podría tener un campo y ser millonaria y todavía no lo hice. Ahora te estás dando cuenta. Puede ser. Te estás dando cuenta. Exactamente. Hay que animarse, ¿no, Delfi? Claro, ahí va Delfi, por supuesto. Juanelo, que ya ha dicho que se anima a ciertas cosas. La consigna, te la recordamos, es muy clara, es por ahí. Alguna oferta que te dicen, que te traen y que vos no sabés si estás capacitado para tomarla o no. Por ejemplo, yo. ¿Estás capacitado para conducir perros de la calle toda la semana? Lo veremos. ¿O no, Delfi? Y bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos a estar evaluándolo constantemente. Delfi, te pido por favor. Pensé que me ibas a decir. No, obviamente que sí, Dani. Acá es rigor. Somos hijos del rigor. A mí me sirve eso. A mí me sirve cuando por ahí uno me animo. ¿Sabés qué? Hijos del rigor. Digo que sí y después vamos viendo. A mí lo que me sucede, en lo personal, es que me vendo bastante bien, muestro mucho lo que hago y siempre tuve un porfolio muy lindo, un sede muy lindo, entonces me llegan determinadas propuestas que yo digo, esto no, no, yo sé que no, pero digo, bueno, si lo están viendo y es una decisión de ellos, la verdad, vamos, vamos para adelante. Me pasó hace poquito. Tuvimos una conversación la semana pasada, no sé si tiene que ver con... Ah, bueno, eso puede ser. Pero eso tiene que ver con hacer unos videos determinados que videos sé hacer. Por ahí como que lo que le voy sumando es cada vez más cantidad de cosas y más responsabilidades, pero eso como que lo que domino está bien. Pero me pasó que me invitaron a un podcast. Me dicen, es un podcast para que hables de las redes. Yo digo, de las redes, listo, perfecto. Yo manejo redes sociales. Claro, después cuando le pregunto, che, contame un poco más, yo ya me había comprometido. No, sí, los invitados son fulano, 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 toda gente en línea A total en lo que hace. Y yo dije, pero acá se sigue, pero ponemos un poquito de teoría, un poquito de esto otro. Y yo dije, yo teoría. Este bebé tiene un mes. Yo, dale, buenísimo. Claro, en un momento me encuentro yo con un bebé en frente mío que lloraba con 15 años. O sea, las chicas de 15 años tienen agua en el cerebro. Yo tenía agua en el cerebro. No, nunca había visto un niño a solas. Y dije, yo hice bien en esto. Y bueno, y uno va, ¿viste? Mientras que no haya gente que te vea, también uno se siente más libre. Después el bebé estaba vivo. Fuimos viendo, nos fuimos conociendo con el bebé. La vara es bajísima. La vara es que respire. Te lo devuelvo respirando. Ya está. No sé si comió. Bueno, vamos bien. Igual la madre dejar un niño de un mes a una chica que nunca había cuidado a bebés. También. Es responsabilidad de la madre, a fin de cuentas. Es responsabilidad de la que te da la tarea, decís vos. Exactamente. Me sirve eso para el viernes. Exacto. Estamos bien. O sea, vos en todo caso le decís a los directivos de esta radio, mirá, fuiste vos. Fuiste vos, hermano. ¿Qué va a ser? Es tuyo esto. ¿Qué querés que haga? Exacto. Y me digan, bueno, ese es el único que había por ahí ando vuelta. Bueno, eso sí, está bien. Es un mamio, vamos. 11-68-61-104-3 nos puede dejar tu mensaje. Por ejemplo, ¿cómo es este? Yo creo que a veces las dudas están en uno mismo, pero cuando estábamos en cierto lugar es porque estamos capacitados para eso. Así que, Gary, muy buena semana. Excelente, excelente semana. Vamos todavía. Vamos todavía. Bancá. Me gusta que estés ahí bancando. Bancanos, ¿eh? Esta semana hay que bancarla. Entre todos la bancamos. ¿Quién más? Llamó el 11. ¿Cómo andás, Ari? Buen día. Acá haciéndole el aguante a los perros que quedamos. Vamos. ¿Qué te iba a contar? A mí me dejaron para que le cuide la casa de mi primo que se iba de vacaciones. Que tenía que cuidar los perros que tenía que cuidar los perros y la tortuga? No sé cómo, no me preguntes. Pero los perros lo cubrí re bien y la tortuga se me escapó. La perdí. No sé. No le prestó atención y es verdad eso de que las tortugas se escapan. Así que nada. No puede ser. Yo personalmente que soy el hombre que no puedo decir que no a nada. Me mando en todas. Pero bueno, en una flaqueo que es en ayudar a las tareas de mis hijos. Repetí como 10 veces secundarias que le puedo enseñar. Y no me acuerdo nada. Ni sé cómo la terminé. Pero nada. Maestra particular. Y punto. Si no, la pasamos mal todos. Te mando un abrazo. Exactamente. Un abrazo para vos, amigo. Totalmente. Está bien bajarse de lo que sabés que no. Exactamente. Está muy bien eso. Bajarse de lo que sabés que no. Chao. Afuera. Claudito, ¿querés hablar vos ahora? Sí, claro. Claudio Simonetti. Quería esperar. En realidad él quiere el momento estelar, ¿viste? Quiere el final de todo. Eso sí. ¿Cómo te va, Claudito? Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien. La gente primero. Los oyentes primero. Claro, claro. Yo también pego a una tortuga. La tortuga se escapa. La tortuga hace pozos y desaparece. Esa es la verdad. Yo te digo, por favor, ¿qué? A los chapos Guzmán, boludo. Se mete y aparece. ¿En serio? Las tortugas hacen como un pozo en el jardín. En la casa de mi viejo había dos. Ahora hay una. Hacen un pozo y después, si no pueden salir, chau. Eso es espectacular. La verdad es que no sabía. Para invernar, ¿viste? Hacen un pozo y bueno. Pero por ahí quedan adentro. Y por ahí están los vecinos. No es lugar para la tortuga. No, no, claro. Entonces, fue a salir por otro lado, quedó abajo de la casa del vecino. Entiendo que está atrapada ahí. O sea, no sabemos el vecino. Diez años. No sabemos. Pero no la fuiste a buscar. ¿Y dónde voy a buscar? ¿Tiré la casa del vecino abajo para ver si está la tortuga? No, pero por lo menos preguntaba el vecino. ¿Escuchó ruido raro, señor? No puedo salir. ¿Le va a hacer ruido a la tortuga? No puede salir. Ese es lo que le pasa a las tortugas. Es durísimo lo que estás contando, güey. La verdad es que me da un poquito de... No es que se escapan, eh. Hacen el pozo y quedan ahí. Imaginate la gente que... Las tortugas que ayer hicieron en un pozo con el agua que cayó. Bueno. Olvidate. Se escaparon varias. Pero bueno, escúchame vos. Contame vos. ¿Tienes alguna oferta para la que no te sentías capacitado? Yo laburé para Vaca Muerta. La vaca estaba viva. Estaba viva. Claro, no entiendo el nombre, güey. Empezás... Primero todo es muy extraño y después te acostumbrás. Para mí después ya era lo mismo. Qué sé yo. Necesitamos 500 tubos sin costura para hacer un gasoducto. Una vez que el nombre no te asusta, ya fue. Claro. Pero pará. Yo quiero saber un poco de todo, Claudio. Imaginate. O sea, vos te llaman y te dicen... Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Un conocido de mi abuela necesitaba alguien que sea como una asistencia para ingenieros para Vaca Muerta. Perfecto. Quiere decir, bueno, fui. ¿Esto qué edad tenías, Claudio? 20, ponele. 18. No me acuerdo. Por ahí. Era chico. Y tenías que... Era como una conexión entre la gente de la obra y los que compraban. Entonces sabía que necesitamos todas estas cosas para hacer, por ejemplo, el gasoducto de Héctor Kirchner. ¿Viste qué? Claro. Están los plazos del tiempo, al cual necesitan hacer los tubos, poner las válvulas. Entonces necesitamos esto y tenía que gestionar que llegue. Sí. Una vez que... Era lo mismo después. Para mí si eran gasos, caños sin costura, si era una válvula de 20 mil dólares. Claro. O si eran 10 caramelos. Tenía que llegar. Necesito 10 cosas. Esas 10 cosas están. Perfecto. Y tiene algo de producción lo que me estás contando. Por eso. Sí, claro. Al final es lo mismo. Te formaste en Vaca Muerta para ser un productor de Perro en la calle. Si querían que viajes cada 15 días a Vaca Muerta, trabajé un año y pico, fui una de sola. No, no era muy divertido. No, porque te bajaste vos. Sí. No, me enfermé. Viajar en avión, no estoy para viajar. Ah, claro, claro. No, aparte de Vaca Muerta, te lo llevo cuando recién arrancaba, ¿eh? Mirá vos, así todo Vaca Muerta, son las grandes promesas. Vos le estuviste en Vaca Muerta y en Perro en la calle. Lo mejor del país, básicamente. Es así, es así. ¿Qué, Anita? ¿Querés aclarar algo más? Sí, claro. Sí, hay un tren en TikTok, no sé si lo viste. A ver, no. Que consta de lo siguiente, lo voy a probar en vivo. Mi primera chamba. No. Ari. Sí. Si vos estuvieras arriba de un avión y viene una azafata y te dice, escuchá, tenemos un problema con el piloto, necesitamos que lo, necesitas la estaciona. Aterrices. Lo aterrices vos. Vos, ¿qué pensás? Que no estoy de ninguna manera capacitado para hacerlo. ¿Seguro? ¿Lo intentarías? Le voy a decir, escuchá, hablá con alguno, me preguntaría más, ¿por qué yo? No, no, Ari, escuchá. Soy yo, sí, ¿qué? Vimos el avión, te estamos preguntando a vos, ¿podrías aterrizar un avión? Yo creo que no, pero, o sea, ante chocar y tratar de aterrizarlo, vamos a tratar de aterrizarlo. Mi primera chamba. Perfecto. Así como vos respondiste, y el imperio romano y los varones, hay un estudio para nada chequeado por ninguna universidad. Bien, sí. Pero sí por TikTok, que me parece valiosísimo. Por supuesto. Que dice que muchísimos varones piensan que serían capaces, como que lo podrían, que lo intentarían, serían capaces de aterrizar un avión. Pero pará, pero es así, Ani, o sea, pero si no hay otra opción, si la opción es estrellarse o tratar de aterrizarlo, ¿qué harías vos, Ani? ¿Por qué me pones el varón? No, porque TikTok dice varones y yo a TikTok le creo. ¿Qué harías? No estoy capacitado. No estoy capacitado, claro. Muramos. Giro en círculos y exploto, así. Claro, claro. Dame un paracaídas, dirías. No, sí, o no, dame un Valium, no sé, un clona. Ya está, te resignás. Pero bueno, la cuestión es que hay un trend en TikTok que habla de cómo los varones creen que están capacitados para hacer cosas que no están. Creo que me ha salido alguna que otra vez, pero no entendía que era de esta manera, claro. Yo creo que sí. A ver, mirá, estoy viendo acá a la gente a ver qué dice. Rivan, por ejemplo. De chico a mí también me dijeron que la tortuga había hecho un pozo para enterrarse. Hace poco me enteré que el perro la había masticado. Claro, eso también puede pasar. El famoso cielito de los animales, ¿no? Que todo el mundo va por ahí. Es así. El campi, se van al campo, ¿no? Los perros en general se van a un campo más grande. 11-6-8-6-1-104-3, estamos en Perros de la Calle, son 9-33. ¿Tenés algo más? Juanelo, dale, a ver. Ari, buen día. Sí, papá. Si voy en un avión y se descompone el piloto y piden un piloto, yo levanto la mano. Nunca estuve ni en una cabina de un avión. Pero huevos siempre. Huevos siempre. Claro, y sí, sí, flaco, yo te banco, está bien, está bien, está bien. A mí me parece que ante las opciones es eso. Yo no me siento capacitado, ni siquiera para conducir perro de la calle, pero ante el choque y voy. ¿Es así o no? Hay que animarse, Delphi, que va corriendo. Perdón, yo creo que hemos jugado demasiados videojuegos como para poder aterrizar un avión. Te felicito, porque sí, lo dijiste vos, no lo podía decir yo. Pero te felicito, claro, por supuesto. Microsoft Simulator, Fly Simulator, por supuesto. Yo ya que estás solo, Ari, me voy a exponer un poco solamente para bancar el proyecto y que el viernes no te rajen. Así como Anita mencionó el imperio romano, yo de chica tenía un imperio romano constante. O sea, algo sobre lo que pensaba constantemente sin ningún tipo de razón, que era, mientras estábamos en el auto, si se desmaya toda mi familia de la nada, yo tengo seis años, ¿puedo manejar yo esta camioneta, este auto? Y miraba y pensaba como, bueno, ¿cómo es que ellos adelantan el asiento para yo poder llegar y de última tener que salvar a toda mi familia? Hacías cálculos, espectacular. Hacías cálculos, pero es algo que pensé, creo que nunca se lo conté a nadie, demasiadas veces porque decir, bueno, yo me voy a tener que acercar a esta inminente situación hipotética e inminente. Lo bien que la pasabas, Delfi. No, no, un pánico, pero yo decía, yo voy a poder. O sea, yo estaba segura y de hecho después cuando aprendí a manejar, dije, bueno, en el caso de que llegue esa escena algún día, va a ser distinto porque va a tener menos heroísmo, porque ya sé manejar, en ese momento era como la chica de seis años que salvó a su familia y la llevó hasta el hospital porque todos se desmayaron al mismo tiempo. No sé si a alguien más le pasa, me gustaría saberlo. Esto no lo hablaste en terapia, ¿no? No lo hablé en terapia porque ahora sé manejar. Claro, claro, claro. Pero qué bárbaro, impresionante, Delfi, la verdad. Gracias por haberte de esta manera, Delfi, la verdad. Hemos ido a fondo el primer día, así que me gusta, me gusta totalmente. A mí acá, Ceci en Twitch diría, yo también levanto a la mano su primera intervención en el chat, así que te agradecemos. Claro, hay que levantar la mano. Para mí, yo no levantaría la mano, pero diría, si no hay otro, y voy, yo trato. Y que alguien me diga. Además, viste, como el Flash Simulator que le agarrá, le ponés la palanquita de acá, va para abrir el tren de aterrizaje y más o menos evita las casas, ¿no? Trata de buscarle donde no haya una casa o una cosa así. Hay más mensajes, a ver. Hola, perros, soy mía. Bueno, muy buena semana primero. Y después, no me siento capacitada. No sé si no me siento capacitada, sino que como que tengo miedo al comienzo. Estoy estudiando Educación Física. Y ya pasé al último año y todavía no empecé a trabajar de eso. Nada, tengo capaz la oportunidad de meterme a una escuelita de fútbol, yo me dedico a eso. O en colonias. Y nada, me da mucho miedo arrancar, me da miedo que me salga algo mal y que, no sé, porque como son niños y yo, nada, no estoy acostumbrada, me da mucho miedo al comienzo. Y todavía no tuve mi primera experiencia, así que nada, estoy como medio que esquivándola sin querer. Pero bueno, da miedo a veces los nuevos comienzos y nuevas etapas. Sí, pero hay que animarse, amiga, hay que animarse, hay que animarse. Por ahí, como decían los chicos, si te buscan por algo es, estás ahí, por algo es que te van a llamar. Así que animante, hay que animarse, y tratar de devolver todos los pibitos sanos. 9.36 de la mañana, estamos en Perros de la Calle, dejá tu mensaje al 116861-143. Estamos preguntando si estás capacitado, te dieron alguna tarea para que no sabés si estás capacitado o estás capacitada, pero ¿te animás o no te animás? A ver. Buen día, perros. Sí, a mí me pasó con una tortuga cuando era chica, que era invierno y hacía pozos y se metía abajo y la dábamos por perdida. Y en primavera, verano, cuando quisimos armar la pileta, la armamos y quedó sepultada ahí abajo. En un par de días había aparecido una montañita y era la tortuga. Espectacular. El tema de la tortuga, han salido dos temas muy importantes. La tortuga y el avión. Esto es así, ¿viste? Abrís la caja y puede pasar cualquier cosa. Es impresionante. ¿No, Juanelo? A ver. Buen día, perros. ¿Cómo andan? Pero me llevo a venir a Zafata a pedir que aterrice el avión, pero ¿sabés qué? Con los ojos cerrados se lo aterriza. Flaco, pará. Pará un poquito. ¿Cómo? Por lo menos abrí tus ojos, hermano, salvo que seas piloto, no sé. Sí, Delphi. Una cosa más, te abro el tema para que lo desarrolles. La paternidad y la maternidad no es un poco eso. O sea, te quedás embarazada, sea buscado o no. Pero nadie está preparado, de verdad. Lo estaba pensando recién. De verdad, no tenés ni idea. Y no, claramente. Y no podés leer mil libros, todo, pero es práctica. O sea, es una cuestión de... Sí, sí. En general tenés... Bueno, no sé si en general, pero lo más probable que ocurra es que acudas a tu padre, a tu madre. Espero que a tu madre, en general, para que te ayude un poquito. Claro, pero... Escuchame, que llora. ¿Por qué llora? Y nada, tranquilo, llora. ¿No? Viste, vos por ahí estás llorando, no sé si tiene hambre, si se cagó. No, ¿sabés qué pasa? Total pánico. Ya todo un bebé flecha pánico. Totalmente, claro. Es verdad. Claramente no estamos capacitados para ser padres, madres. Sí, coincido con vos. Porque uno por ahí dice, estoy esperando el momento, que se dé el momento para. Para nunca, sé de ese momento. No, es así. Es así. Anita no está preocupada por el tema. No, no, no. Para nada preocupada por ese tema, exactamente. Mirá acá, bocha de cosas nos dice en Twitch. La tortuga de mi suegra fue pseudo-devorada por su perro, que yo dejé salir al patio sin darme cuenta. Mirá vos. Y yo quiero saber, bocha de cosas, si esto lo contaste. ¿Se lo contaste la suegra o no? ¿No, Anita? ¿Qué tal? Yo quiero contar algo que tiene que ver con tortugas. O sea, asociación libre, tortugas que se van al campo, animales que van al campo. El avión, de repente pasa un avión igual también en ese campo. Sí, 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 que aterriza en el campo también. Bien. Yo tuve, era rara la historia, pero tuvimos un perro. Sí. Que en realidad era nuestro, pero vivía en la casa de mis abuelos, en Guayaguaychú. Perfecto. Que mi prima me decía, no es tuyo, si ven lo de tus abuelos, pero eso es cuestionable, que se llama Floppy. Sí. Y que era un pointer, que es una raza muy como activa, de mucha actividad. Sí, sí, intensos. Sí, sí, corren mucho. Y en un momento mis abuelos se dieron cuenta que el perro iba a estar mejor en un campo que en la casa. En un campo real. En un campo real. Y lo llevaron a un campo. Entonces yo cada vez que contaba que mi perro, que vivía en lo de mis abuelos, se había ido al campo. Para todos era como una palmadita en la espalda, tipo, ya va a pasar, cuando seas grande lo vas a entender. Claro. Y mis abuelos, al día de la fecha, prometen que fue un campo de verdad. Ahora sí, digo, ya pasaron 20 años de eso. Claro. Pero yo confío en que Floppy pasó sus mejores días en un campo. Es lo que hacemos todos cuando dicen que se fueron a un campo. No, no, no. Este fue un campo de verdad. Hay muchos campos en Guayaguaychú. No, me imagino, sí, sí. Él estaba muy vivo cuando fue al campo. Los campos son infinitos. Sí, sí, sí. Acá tiene campos espectacular. Como los perros del presidente, ¿viste? Que hoy van a, parece que van a... No, no me compares a Floppy con los perros del presidente. Porque te la de verdad. No, no, tranquilo. Pero pará, los perros también. No seas mal, los perros del presidente también. Son, de verdad. Está ahí, pero no sé si van a ir a Olivos hoy o no. Estoy muy preocupado por esa situación. No, parece que al final va el presidente, pero no van los perros. ¿Cómo? ¿Dónde están los perros del presidente? En lo serio, acá es lo importante. Pero de verdad, él dijo que los perros son todos, los tienen en el bastón. ¿Y dónde están los perros? Está en la guardería todavía. ¿Hace cuánto no veo a los perros? Estoy un poco preocupado por esa situación. De verdad, les pido. En el campo de Dios, te dice Facu125, que está tu perro, Anita. Es así. A ver qué demás dicen por acá. Ah, primero le mando un saludo muy grande a Vale. Vale, Vale Fernández, beso grande. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y también a Ale Graue, que están ahí presentes. Mirá, posta, todo bien. Ahí está el presidente. Sí, está por ahí. Estaba por ahí la foto del presidente con los perros. Trabajo hace tres años en una empresa española muy conocida. Tengo gente a cargo y todavía no sé cuál es mi trabajo. Te felicito tanto. Es espectacular. Solo saludo en reuniones y hago pasamanos de papeles. Es un fenómeno. Posta, todo bien. La verdad, estás haciendo todo bien. Estás haciendo todo bien. Has llegado, has llegado. Mirá, acá Hugo Rocart nos saluda. En Twitch también nos dice, sugerencia de acá el viernes, un día de charlas sobre ovnis. ¿La podemos romper? Ojo, ¿eh? ¿Estamos para charlar de ovnis? Sí, recontra. O sea, que hacemos todo el programa de ovnis. No hay notas repetidas, no hay nada, ¿eh? Un quilombo hacemos. Vos, Claudio, te pido por favor, sacá de la agenda. Fabio Serpan no está más. Porque viste que el productor siempre va a buscar al que habla de ovnis. José Ser creo que también partió. Está justamente, para mí se lo llevaron. Para mí está descansando en algún planeta. No sé. ¿Quién habla de ovnis ahora? Que se murieron esos dos. ¿Quién habla? ¿Ves? Es una buena pregunta, boludo. Hay que empezar a buscar. Hay que empezar a buscar. 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Estamos acá en Los Perros que Quedamos. Hemos intitulado este segmento 9.42 de la mañana. Nos dejas ahí tu mensaje. A ver. Hola. Yo quiero decir que cuando era chico teníamos el Flight Simulator. Y con mi viejo, con mucha ayuda de la computadora, sin ninguna presión de matarnos ni a nosotros, ni a los pasajeros, ni a nadie. Imposible aterrizar un avión. Déjense decir pavada. Flaco, sí, sí. Es verdad, es verdad. Vos, de verdad, Juanelo, yo lo choqué siempre. En el Flight Simulator jamás, jamás pude aterrizarlo sin romper el tren. Yo de GTA también lo choqué siempre, pero siempre salís vivo, entonces es como... ¡Ah, es verdad! No aprendí mucho, pero bueno, me la juego. El GTA te ha comprobado que sobrevivís. Así que debe pasar lo mismo. Y ahora que me dicen esto del avión, no sé si vieron acá La Sociedad de la Nieve. ¿Vieron La Sociedad de la Nieve? Bueno, vamos a hablar de esa película. No sé si hoy o mañana estaría buena hacer una notita, porque la verdad que es un peliculón. Para mí es la mejor... ¿Qué pasa, querido? Sí, la tengo otra. Sí, perfecto. Es una de las mejores películas del año pasado, recién estrenada en Netflix. Una película espectacular. Yo les pido, por favor, no digan que es un remake de Viven. No, no, no. Es la misma historia, pero contada de manera tan diferente que es espectacular. También en un ratito vamos a hablar de lo que pasó con los Globos de Oro, porque ayer se entregaron los Globos de Oro. Y también a veces te pasa que decís, bueno, pará, ¿qué serie ganó esta serie? ¿Dónde está? ¿Dónde la veo? Bueno, nosotros te vamos a dar servicio. ¿Dónde ver cada uno de los ganadores de los Globos de Oro? Te lo vamos a decir en un ratito los perros que quedamos. Un mensaje más al 116861 140. Perros, ¿cómo andan? Buen día. Yo estuve un tiempo viviendo en Tenerife, no conseguía trabajo y me ofrecieron un trabajo de mozo en patines en una pileta, lo cual claramente no estaba preparado, apenas sabía andar en patines. Y dije, sí, sí, obvio. Fui a hacer la prueba. A la primera vuelta que le pegó a la pileta termino atrás de unas palmeras. Por suerte nunca me vio el gerente seguir dando vueltas, practicó un poquito más y agarré el puesto. Es bravo, ¿no? Pero pará, ¿sabías andar en patines por lo menos? No, no, tampoco, ni siquiera. Claro. Ahí va, mirá, ahí están los tipos. Oh, es tremendo lo que me pusiste ahí. Oh, impresionante. No, hay que tener mucha cancha. Eso sí que no hay ninguna posibilidad que agarre. No hay manera de llevar una bandeja y encima patinar. La verdad que es una locura, pero bueno. Estamos preguntando, ¿eh? Algún laburo que te hayan ofrecido, que esté ahí en vista. No sé, puede no ser un laburo. Puede ser una responsabilidad. Puede ser cuidar un niño, cuidar un perro, cuidar un gato. Para que no sabés si estás capacitado o no. A ver. Buen día, perros. Bueno, a mí me pasó con una tortuga. Vivíamos en departamento, así que la pobre no se podía enterrar. Por lo que desapareció y no sabíamos dónde estaba. Hasta que un día, en una limpieza general de las que hacíamos los sábados. La encontramos cocinada abajo del horno. No, 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 no. Es durísimo el mensaje. Es durísimo el mensaje. Sufro mucho por los animalitos muertos. Ahí está, ahí está. En ese caso no está cocinada, en esta que estamos viendo. No, no. No sabría extinguir. Claro, no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia entre la que está viviendo y la que está muerta. Pero bueno, durísimo, durísimo. Perdón, me acabo de acordar de una secuencia de una tortuga que teníamos en casa. Sí. Que también en un momento teníamos un jardín enorme y desapareció la tortuga y no apareció más. En un momento, nada, nosotros éramos chicos, nos hicieron la ganita de que, bueno, la tortuga se fue al campo de los abuelos, qué sé yo. Y cuando más grande, me entero que la forma en la que partió la tortuguita fue que mis viejos estaban cortando el pasto. No, no, no. Con la imaginita de cortar el pasto. Es durísima la escena, la imagen. Es la de Tarantino. No, no, es terrible. Terrible. Y no me dijeron nada más. Fue como estábamos cortando el pasto y listo. Toda tu imaginación. Es peor la imaginación del niño, ¿no? Fue durísimo. Fue durísimo. Ahí está. Mirá qué lindas las tortugas. Una mamulloca de tortugas tenemos ahí, claro, exactamente. Que, ¿esto es real? ¿Se llevan las tortugas una encima de la otra? No, es una imagen ilustrativa, ¿no? Quiero creerlo, por favor. Bueno, este tema es así. Salió la tortuga, salió el avión entre estas responsabilidades. Alguna oferta para la que no te sentías capacitado. Te estamos escuchando, te estamos leyendo también acá en Twitch. También le mando un abrazo a Hernán, ¿eh? De Make'em Evolve, que dice, Hablá de gaming y listo. Viejo, andá y habla de... Bueno, no te preocupes, Hernán, porque un ratito tenemos. Si no soy, será mañana. Vamos a hablar de la columna habitual, por supuesto, de esports, gaming, etcétera. Por supuesto, ahí Claudito me dice, cuando quieras, flaco. Cuando vos quieras, yo te pongo el oficio y listo. Esto es así. Un par de mensajes más tenemos. Pero antes, mirá, te voy a decir que... Primera intervención en el chat de Guido, ASDF. Buen día, Ari. Trabajo en un centro cultural y el iluminista, sonidista, faltó. Tuve que hacer las luces y el sonido yo. Nunca había tocado una consola en mi vida. Por suerte salió bastante bien. Mirá, ¿ves? Ahí está. A ti no es tan difícil tu laburo, flaco. Borrete, Juárez. Borrete los hermanos dos. Claro. Es así. Claro, es tocar botonitos. Es tocar botonitos. No te dice la luz uno, la luz dos. Es así, Juárez. No te digo, acá no pasa nada. ¿Qué pasa? Exactamente. En todo caso, un actor que tendrá que gritar. Y listo. Gritar y que no salga por micrófono. Tenemos más mensajes, ¿sabes? Hola, chicos. No, el tema del avión es que creo que las mujeres también, yo por lo menos, antes de estrellarme intentaría, pero estoy convencida que nos vamos a estrellar. Y los hombres consideran en su cabeza que serían capaces de aterrizarlo. Ese es el tema. No es animarse. Es que ellos, en su imaginación, consideran que podrían aterrizar en un avión sin ningún tipo de problema. Gran. Ahí está el tema. Gran punto. Ahí está. Entendí la diferencia. Y tenés razón. Te van con eso. Claro. La verdad que es una gran diferencia. Tenés razón. Exactamente. Lo cierto es que, mirá, acá, por ejemplo, Juli Fai dice, para el cumple de 50 de mi vieja me pidieron si me podía hacer cargo de la parrilla asado para unas 40 personas. No, no, no. Yo, asador designado de mi grupo de amigos, dije, obvio, dificilísimo. Pero increíblemente salió. Es un tema ese, Juli Fai, porque, viste que empezás a joder con el punto de la carne, por ejemplo, ¿no? Ah, escuchame una cosita. No sé. Yo sé comer crudo. Punto. Así que le veto mucho carbón, mucho fuego. La parrilla abajo, más o menos, corto un poquito, viste que no está del todo crudo. Sale. Se acabó. Se me acaba el fuego, si no, además. Para el que quiere subirla, no tengo, no tengo fuego. Te pido mil disculpas. Es así. Claro. O si no, uso todas las bolsas y es un desastre lo que va. Exactamente. Hay que estar capacitado para un asado de tanta gente. No es joda, no es joda. Así que es así. Bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, alguno más. Claro que sí. Hola, perro. ¿Cómo andan mis amigos de siempre? Todo bien. Bueno, la prima de mi novia, pensando que las tortugas invernaban, la metió dentro de una caja de zapatos, la encintó toda y la metió en un placar. Y la fue a buscar seis meses después. Obviamente apareció solo el caparazón, ¿no? Abrazo y beso para todos. Por favor, chicos. Esto no era para... No era para asesinar animalitos, boludo. No era hasta la apertura planteada. Les pido, por favor. Vos fuiste, Claudio. Vos fuiste con la tortuga. Trajiste la tortuga acá. Y acá incendiamos tortugas. No se puede así, boludo. De verdad, no se puede empezar así el lunes. Yo quiero desmentir a Juanelo. La tortuga que está en mi viejo también la agarró a la máquina de cortar el pasto. Sí. Pero se mantiene viva. Tiene un pedazo de caparazón menos. Con un tajito le hicieron. Eso te iba a preguntar. Vive. Si tiene caparazón, se supone que le protege de... Y aparte tienen como 50 años, viste, las tortugas. Sí, claro. Era de mi abuelo. Era de mi abuelo. Mi abuelo se mudó. Fueron las dos a la casa de mi viejo y todavía están. Esa es la que no se te escapó. Eran dos. Se escapó una. Se escapó. Toda la otra. ¿Sabés los nombres? Creo que se llamaba Juana. Creo que la que está llamada Juana. Según mi hermana, porque yo no tengo idea. No, claro, claro. ¿Y cómo sabes que la que se escapó no es Juana y la otra así? Porque el más chico era el macho, el otro era la hembra y lo hemos visto copular. Entonces, quien se dejaba era la hembra y quien copulaba era el macho. No, 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 no. Evidentemente, hemos chocado a la mierda en el programa en 50 minutos solamente. En 50 minutos no hemos aterrizado bien el avión, no hemos protegido a las tortugas. Somos un auténtico desastre. Por eso, a las 9.50 de la mañana, con los amigos de Ford, compartimos la primera canción de la mañana, Ford, ready for more, ya que tanto hablamos de aviones, ya que estamos por el aire, no, por favor, no hagan volar a las tortugas por el aire, por favor, dejen las tortugas tranquilas, háganlas sobrevivir. Estamos en perros de la calle, los perros que quedamos, 9.51 de la mañana, vamos a estar acá, como siempre, hasta la 1 de la tarde, por supuesto, vamos a compartir un montón de notas, de las mejores notas del año pasado, vamos a hablar de los Golden Globes, vamos a hablar de un montón de cosas, pero, mientras tanto, mirá, allá los veo, no están en un avión, no, son los divididos, y vienen en una delta, mirá. Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje, una radio que se cae, mientras duerme el pájaros acá, una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo, puedo ver, pero no sé, todo está muy rápido acá, y los pibes remontaban barriletes, y la virgen pasó haciendo a la delta, una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje, una radio que se cae, mientras duerme el pájaros acá, una radio en el mar, una chica en el del cielo todo el tiempo, y los pibes remontaban barriletes, y la virgen pasó haciendo a la delta, y los pibes remontaban barriletes, y la virgen pasó haciendo ala delta, y la verdad, no Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la teta Todo está muy fácil, si tienes tu propio cielo Nada está muy cerca, nada que yo necesite Una chica en el cielo, vive en mi océano salvaje Una radio que se cae, mientras duerme el pájaro saca Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo Puedo ver, pero no sé, es que todo está muy rápido Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la teta Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la teta ¡Suscríbete al canal! Con Ford iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford, ready for more Perros de la calle Lunes a viernes de 9 a 13 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves El tráfico de la ciudad es un caos Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 En cualquier momento del día Porque con Heineken 00 Ahora podés antes de manejar Heineken 00 Todo el sabor, 0% alcohol Prohibida su venta a menores de 18 años Esperá que estoy descifrando lo que me mandaste Estoy muy colgado Autopitales Sol, Ramal Pilar, kilómetro 42 Salida, ruta 26, accidente, colisión de auto y colectivo Dos heridos, salida ruta 26 Cerrada, precaución Línea Roca, Ramal, La Plata, limitado Constitución, Verasategui por falla técnica De formación en Pereira Y también, por supuesto, hay gente que se está yendo De vacaciones, ¿no? O está viniendo también Bueno, ahí, hacia la costa En autopista, en automía Dos por San Boromón Pasan 2.336 autos por hora ¿Y sabés cuántos vuelven para Cava? Entendí cómo era por ahí Era por acá Los que vuelven para Cava son 980 Así que se está yendo más gente de la que viene Es espectacular el dato Y vos no me lo dijiste bien, morido Por favor Por Maipú 500 son los que van 398 los que vienen Y en ruta 11 por la huella 1.475 por hora los que van Y 922 los que vuelven Atención que está volviendo bastante gente por la huella En fin, esto es así Estamos en perro de la calle Casi las 10 de la mañana El tráfico siempre es complicado Por eso te recomendamos que relajes Y disfrutes una buena cerveza Con Heineken Cero Cero Ahora podés, antes de manejar Disfruta todo el sabor con 0% alcohol Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Verano 2024 Sentí otro aire UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En YPF Luz nos ponemos en el lugar De las empresas comprometidas por un futuro mejor Optimizando recursos Y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas en cada parte del país Brindándoles energía eléctrica Eficiente y sustentable Entrate más en YPF Luz.com YPF Luz Energía donde tiene que estar Bueno muchachos Hoy vamos a precalentar Vamos a hacer balanceo Me sacan las cuatro ruedas del auto Ahora las pasamos por la máquina Observamos todo el rango de movimiento No descuidamos la técnica Y contrapesamos ahí ¡Bien! Son cuatro series Una por rueda Y nos vamos a revisar el auxilio Llegó el verano y tu auto lo sabe Vení a Daytona a poner tu auto en forma Todo para tu auto Pensá en Daytona Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes Trece a diecisiete UrbanaPlay Ciento cuatro tres UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo En minutos Movistar Fibra te trae A más velocidad y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades del mundo De los eSports y Gaming Tu experiencia online Necesita conectividad perfecta Y Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida y de bajada En todos los planes Hacé videollamadas Juga online Y trabajá desde la nube Sin cortes Movistar Fibra Es internet simétrica Conoce más en Movistar.com.ar Barra Fibra En la espumería Sabemos que todo gran sueño Empieza con un gran descanso Encontra el colchón De tus sueños Con la mejor financiación En laespumería.com Para que nunca dejes de soñar La espumería Diseñamos el descanso A tu medida UrbanaPlay Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces De sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte De todo lo que tenés que saber UrbanaPlay Noticias Un update Con la información Más importante UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves Gran hermano es todo Y si sos cliente De DirecTV Vos vas a poder ver Absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo Las 24 horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a DGO en www.directvla.com Y viví la experiencia Completa de Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas Suscripciones al servicio Directv hasta el 31-1-24 Ver términos y condiciones Planes y precios Del servicio En directv.com.ar Gran Hermano Disponible en todos los planes Arroba UrbanaPlay FM En Instagram Twitter TikTok Y Facebook La batería Es William Tu batería Es William UrbanaPlay 104-3 UrbanaPlay FM Somos la radio que ves Perros de la calle Toda una vida improvisando El plan perfecto ¿Sabías que Ucasal Es la universidad Con más trayectoria En educación a distancia? Está presente Con sedes En todo el país Más de 35.000 alumnos La eligen Por su calidad académica Y son más de 30.000 Sus egresados Animate Creé en vos Podés ser el próximo Ucasal Construir tu historia Conocé Las más de 84 carreras En ucasal.edu.ar Estamos acá Los perros que quedamos En esta semanita De perros de la calle Ya el lunes que viene Volverán Volverán todos Y me parece que después Se van de gira Por la costa Es una cosa espectacular Lo que va a pasar En el verano De perros de la calle Y yo les cuento algo Siendo columnista De este programa A veces te toca La difícil tarea De venir después De Rolón ¿Viste? O de Casiari Que son Mirá si te toca Cagaste Bueno Te pasa Te pasa ¿Cómo hacés para remontar Si venís después de Rolón? Y bueno Uno hace lo que puede Exactamente De hecho Muchas veces tuve que hablar Con Rolón Diciendo Escucheme Gaby Yo tengo que hablar De qué siento yo Después de venir De vos ¿Entendés? No es fácil Salud Gabyto Entonces Lo cierto Es que Voy a ir a reflexionar Sobre eso Ni más ni menos Que con un segmento De Rolón Por supuesto Porque siempre lo disfrutamos Tenemos el placer De tenerlo acá Todas las semanas Y vamos a repasar Hasta la ascensora Hasta la ascensora Rolón Preguntándole la cabeza Preguntándole un poquito Yo lo he acompañado Fingiendo que le están charlando Chicos ya sabe Que no le están charlando ¿Quién no le ha hecho a Rolón esto? ¿Cómo estás Gaby? Bien tus cosas Bien Mauricio Escuchá Y vos Ah Ya que me preguntás Te cuento Sí Tengo acá este tema Claro Viste Como tener un amigo mecánico Y estás con el auto Y che Este ruidito Bueno te lo dice Pero chico no es boludo Rolón se da cuenta Tranca Escucha ¿Cómo está Gabriel Bolón? Muy bien Buenos días ¿Cómo andan amigos y amigas? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? Todo barro por suerte La pareja también es una experiencia muy difícil Y a veces también es muy difícil bajarse Incluso cuando la obra Ya tendría que haber sido levantada hace tiempo Ya no van a ir a verla ¿No? Está vacía la sala siempre No sí Todavía sigue veniendo No sí Hay muchas parejas que hace años que están a sala vacía Sí La sala vacía Y a pérdida La sola entrada Y no bajan nunca de cartel Empieza la temporada también Nadie te regala flores Nada No 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 Nadie te va a visitar el camarín No ya debería haber bajado de cartel Hace tanto tiempo Los críticos ya la vieron ¿Por qué sigue? Por el solo hecho de que la obra está hace 10 años Entonces quieren mantener ese título de la obra que está en cartelera hace más tiempo Aunque Mirá, a veces Porque ni siquiera se dan cuenta de que no hay público A veces porque están tan acostumbrados al personaje que representan Que les cuesta verse en otro A veces porque tienen miedo de que no los contrate de ninguna otra obra Ay, qué bueno que hizo ¿No pasa también que te olvidás tanto del ruido del aplauso en un momento Que cuando volvés a sentir un aplauso decís Ah, esto era Bueno, ese es un temor bastante común en las personas que tienen una pareja que se ha desgastado Nadie aplaude No, viste cuando alguien te dice Mirá, donde pase la primera persona que te haga un mimo te vas Sí, claro ¿Por qué? Porque hace tanto que no te dicen que te quieren Hace tanto que no tenés un momento de pasión O que no te reís junto Que no compartís cosas Dios, ¿por qué? Porque ha sido Te subiste en un viaje bastante Que se volvió aburrido hace mucho Y no te bajás No te bajás Porque a lo mejor a veces no estás tan mal Y la gente confunde No estar mal no es estar bien Y entonces a veces alguien te dice ¿Y por qué te vas a separar si no estás mal? No, no estoy mal Pero no estoy bien A veces uno no quiere lo desconocido Es decir, estar solo Lo desconozco Entonces prefiero esto que es medio choto No sé, no está mal Porque lo otro no lo conozco No sé si me va a gustar Me da miedo Entonces prefiero quedarme acá Por lo general le tememos a lo desconocido Por supuesto Por eso todos le tenemos un poco de miedo a la muerte Digo, porque le tememos a aquello que no conocemos Ahora Quien diga que nunca estuvo solo Se miente a sí mismo Uno está casi siempre solo A veces la pareja es ese Cuando es buena la relación La pareja te permite por unos instantes Salir de ese mundo soledad permanente En el que habitamos Con nuestros pensamientos Con nuestros miedos Con nuestro diálogo interno Con todo esto que a veces es muy molesto Y de vez en cuando alguien que te conmueve Que te emociona Te saca de eso ¿Por qué? Porque aporta una potencia El amor cuando es sano Cuando te moviliza Aporta una potencia Que por un rato Te permite calmarte De esas muchas voces Que te habitan en la soledad ¿Tengo una poda? ¿Puedo hacerle una pregunta a Rolón? Personal La arrancamos como la ronda Te iba a decir Tengo un menú Tengo un menú Yo tiro un menú para inspirar Pero después cada uno va Una pregunta Pregunta así Consejos express para salir del paso Como siempre decimos Digamos Un consejo para salir del paso Te tiro un menú Si tienen ganas solamente Puedo pedir lo que quieras Separarse a mando Por no saber acompañar al otro Claro Me separo Porque no supe acompañar al otro En el momento Lo amo, la amo Pero no Estamos en momentos distintos Claro Pero yo no me casé con un actor Dice por ejemplo tu mujer No es personal Es una buena comedia Mar del Plata Yo no me casé con un actor Ella fue al teatro Antes que yo Y los dos compartimos May siempre Miedo al abandono Cómo encontrar la paz interior Culpa después de sexo ocasional Desarraigo Sufren los que se van Los que sufren Los que se quedan Te ven partir Diez años en pareja Apareció alguien más Apuesto a estos nuevos ¿Qué onda? Sigo acá Miedo a la soledad Desenamorarse De la idea Que nos armamos del otro Mi mejor amigo Se enamoró de mí Y yo no La culpa del sobreviviente Sueños metidos en la pareja No Esa es tremenda Vínculos tóxicos con los padres Relación casi nula Con mis hermanas o hermanos Cómo acompañar a los hijos Con un amor que no es Se puede controlar La autoexigencia Dependencia emocional Despecho Me importa mucho Lo que dicen los demás Menús Están en el menú De la comida Todo eso Rolón te puede decir algo Pero vamos a algo más Personal Personal Esto Olvidate De que estamos todos nosotros Y decís Licenciado Gabriel Me sirve Me agarro de una de las del menú Que es Miedo a la soledad Para preguntarte En nombre de un caso muy cercano Que tengo De Una persona muy cercana a mí Que no sabe Estar sola Entonces Sale De relación dañina En relación dañina No tiene un patrón No es siempre el mismo tipo De relación dañina Si siempre son Relaciones muy absorbentes Y dañinas Pero de distintas maneras Una vez es el absorbente Es él A veces es ella A veces tienen dinámicas Como muy 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 jodidas Muy enfermas Pero no puede estar solo O sea En vez de aprender A estar consigo mismo Lo que hace es meterse En el primer quilombo Que venga después Bien Bueno Mira Lo primero que te diría Harry es Que hay que entender Que cuando uno habla Nunca dice lo que cree decir ¿Sí? Es decir Cuando esta persona Amigo o amiga tuya Te dice que no sabe Estar solo Está diciendo otra cosa ¿Por qué? Porque sus hechos Demuestran otra cosa Vos me decís Siempre se engancha Con relaciones Que van a terminar Que no van a ir A ningún lado ¿Qué hace con esas ¿Qué hace con esas elecciones? Se garantiza estar sola Es decir Que lejos De no saber estar sola No sabe no estar sola Entonces Cada vez que prueba Prueba allí donde sabe Que no hay una No hay una perspectiva verdadera ¿Sí? Que esto se va A terminar O sea que en realidad Que no sabes estar en pareja Exactamente ¿Se puede aprender? Bueno A ver Lo que Se puede No sé si la palabra Aprender Le gusta mucho A un psicoanalista ¿No? Pero sí se puede analizar Se puede analizar Para modificar esto Que es la pregunta Lo primero que le preguntaría Es Bueno A ver Listo No es obligación Estar con alguien No hace falta Que elijas un vínculo Que vos Que vos ya sabés Que va a terminar Y que va a terminar mal No lo empieces No pasa nada Si estás sola Vamos a relajarnos Con tu Con tu soledad Para que tu elección Sea una elección Con una perspectiva Hacia adelante Y no que sea una elección Donde vos lo único Que te estás garantizando Es Voy a volver A esta soledad Y lo segundo Dice Bueno a ver ¿Qué te atrae tanto De esta soledad? A veces A uno le atrae Ojo de la soledad Que en la soledad Puedes sufrir tranquilo Sin que nadie lo moleste Uno está atrapado Por ese impulso Al sufrimiento Que todos tenemos Y el otro No te sirve ¿Por qué? Pues dale Vamos Salgamos Hagamos Vamos a tomar algo Tenemos una Y vos lo que querés Ponete mejor Dale Ponete lindo Linda Y salimos a caminar Lo que fuere Te invita a vivir ¿Sí? Y hay soledades Que están habitadas Por una cosa Muy mortífera ¿No? Yo creo que las personas Que siempre eligen eso Es porque Están Nosotros le decimos Gozando Están disfrutando mucho De esa oscuridad De ese dolor A veces Porque no tienen El permiso Para estar bien ¿Sí? ¿Propio? Sí, imaginate Discurso De padre o madre A un niño Este A vos no te va a querer nadie Vos siempre vas a estar solo Listo Si eso se incorpora Como mandato Yo voy a ir a buscar Personas Que le den la razón A mis viejos Es decir Ves que siempre Que no le importa a nadie Ves que siempre Termino solo Al final tenían razón Mis viejos ¿Entendés? Digo por tirar Un pase Muy sencillo Son respuestas al paso La terapia larga No llegamos Así pueden entrar Muchas preguntas ¿Sí? Al paso Voy a arrancar por Candelaria Que lo da todo siempre Tengo tantas preguntas Que no sé por cuál Pero voy a ir con una Me doy cuenta Que estoy en un momento Donde Me cuesta estar Donde Donde estoy en ese momento ¿Entendés? El otro día Algo puntual Estaba leyendo Un guion De una obra Y necesitaba Llegar al final O sea No podía Estar presente En esa lectura Porque necesitaba Llegar al final Entonces me doy cuenta Que es como Un modus operandi De mi vida En general Hay algo De la estructura Que me da mucha Tranquilidad Lo mezclo con eso Porque tiene que ver Pero a la vez Entiendo que nunca Nunca estoy presente ¿Entendés? Estoy acá Pero ya estoy pensando Donde voy a estar Y a veces el reclamo De los otros Conmigo Es tipo Ya te tenés que ir O ya estás pensando ¿Entendés? Y me genera mucha Sé que está como De moda decir La palabra ansiedad O lo que sea No de moda Pero se habla más Pero vivo ansiosa ¿Entendés? Y no quiero vivir así Bueno Lo que pasa que Esto se relaciona Con algo que Que ya venimos a hablar Que alguna vez hablamos Que tiene que ver Con esta necesidad Excesiva De tener la vida Bajo control ¿Sí? O sea Para estar presente Hay que estar abierto A no saber Lo que viene A veces Hay que estar abierto A que pueda aparecer Una sorpresa Algo inesperado ¿Sí? Que ojo Eso no quiere decir Que esto que no espero Necesariamente Va a ser malo Pero Yo temo Que sea malo O dudo Y ante la duda Entre que sea Algo maravilloso Y me sorprenda O la posibilidad De que sea malo Dejame así Con todo controlado ¿Sí? Dejame que no me mueva acá Como hablábamos De esas parejas ¿Sí? Entre salir Y que nadie más Se enamore de mí O que mi relación Sea todavía peor Dejame en esta Que es mala Pero conocida Bien ¿Sí? Entonces Lo que te diría Además es una cosa Vos Con esta decisión Inconsciente Por supuesto No digo voluntaria Estás renunciando A esos pequeños instantes De felicidad Que un ser humano Cada tanto puede tener Porque si la felicidad Habita en algún lugar Es aquí y ahora Total No hay otro lugar Para la felicidad ¿Sí? Si no es nostalgia Pero no puede No es esperanza Pero ¿Cómo hace? Si no es aquí No es felicidad Es otra cosa ¿Sí? Entonces Me parece que Además Como dice un viejo refrán No se pueden hacer omelette Sin romper algunos huevos Así que no tengas miedo A que se rompan Algunas cosas A la hora de crear Algo Porque si vos tenés Todo tan 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 Bajo control Justamente Como el control Es una tensión Psíquica Pero eso viene Perdón De algo De mi educación De mis padres O es algo Que vino de fábrica Bueno O sea ¿Debería sanar Algún vínculo No sé ¿Entendés? Debería sanar Algunas cuestiones Internas No hablo De los vínculos externos Aunque venga Por supuesto De alguna manera En la que Te contactaste En tu infancia Con alguien Hoy por hoy Los vínculos Más importantes Que uno debe sanar Ya están adentro Vos podés ir Y amigarte Con tu padre Con tu madre Con tu abuela No importa Si es que te llevas Más o menos Y te va a ser bien Para la vida Tu padre Pero si Eso vos lo haces Para afuera Porque ¿Qué voy a hacer? Mi viejo está más grande Ya está Listo O sea Lo quiero disfrutar Al de afuera Pero no solucionaste El problema Con el de adentro El conflicto Lo vas a tener igual Listo Te vas a llevar mejor Cuando vayas los domingos Vas a comer un asado Pero las cosas Que te presionan Y te hacen elegir Como elegís Van a seguir estando Dentro tuyo ¿Está bien? Está bien Seguiría horas Pero hay muchos problemas No podés acapararte Horas Problemas Mucha gente Tiene problemas Hay una pregunta Igual no lo vas a resolver Ebe tiene una pregunta De Twitch o Instagram De chat Así que vale Dale En Youtube Pregunté A ver si alguien Quería hacer una consulta Uff Qué miedo Erika Balmaceda Pregunta algo Que dice ¿Cómo hago Para no querer cambiar al otro Y aceptarlo tal cual es? Es algo que También pienso A veces me enojo Con el otro Por cosas que Me molestan O me pasan Con lo que hace Y en realidad Medio que tengo que rever Yo algunas cosas De mi persona A veces sí Pero ¿Cómo es? A veces sí ¿Por qué? Porque Cuando elegimos Estar con alguien En la vida Con esto De que la perfección No existe Y todos lo sabemos Se parece al hecho De ir a comprar ropa A una feria americana ¿Sí? Entonces yo voy Y compro Un suéter Y cuando me lo pruebo Digo Me tira un poquito De acá Pero me gusta Me lo llevo Y después protesto Toda la vida Porque me tira de acá ¿Sí? Y no No me lo pongo Porque me tira de acá Este suéter de porquería Yo ya sabía que tiraba de ahí Pero me lo compré igual ¿Sí? A veces En los vínculos Pasan Cosas como estas Que es Entablar un vínculo Con alguien Enamorarte de alguien Empezar una relación Con alguien Que tiene ciertas Características Y después protestar Todo el tiempo Porque las tiene ¿Sí? Y no es que te llevaste Una sorpresa Yo pensé que era un buen tipo Y era una porquería No, no, no Esas características A lo mejor ya estaban A la vista Pero uno jugó Con una cosa Bastante omnipotente Que es la idea de Pero por mí Las va a cambiar ¿Sí? ¿Por qué las va a cambiar? Por lo menos Una cosa es Conversar con alguien Consensuar Marcar Mirá Esta actitud A mí me hace daño O me molesta Y uno lo va trabajando Y si se enamora Todos De una manera u otra Nos acomodamos Y nos construimos En ese vínculo De pareja Que es más que el otro Y que yo Que tiene como una existencia Propia Pero hay cosas Que sabés que son así Pero hay cosas Que son De uno Imagínate que Alguien se enamorara De Claudio ¿Sí? Ay Bueno No, no, digo Alguien nuevo Sé que Claudio Está en pareja Pero suponete Que estuviera solo Y dentro de Un año Lo volviera loco Porque el tipo Mira los partidos Raza Y no quiere ir a la cancha O sea A ver ¿Qué elegiste? Si vos sabés Si el pibe Desde el primer día Te dijo Mirá Para mí Racing Es muy importante Yo cuando jugué a Racing No voy a ningún lado Listo Ok Te gusta No te gusta Lo compartís O no lo compartís Pero hay que aprender Cuando conoces a alguien No le tirás tampoco La lista de cosas De che Mirá que Y también esa persona Va cambiando Hay cosas que va sumando Y de repente son súper importantes Y también Tenés que aprender a abrazarla Con sus nuevos gustos Y te muestra un pedacito Nada más Cuando te lo conoces Sí Y todos trabajamos Sobre nosotros mismos Si queremos amar bien O sea La pareja cómoda Es lo peor que te puede pasar ¿Sí? Esa pareja de gente ¿De pareja cómoda? Depende el día Como todo creo ¿no? Y saliendo igual de la pareja Porque puede ser también alguien Con que frecuentás Sí Un amigo Una amiga Un compañero de trabajo También Digo Sí Lo que pasa es que hay lugares Donde vos tenés capacidad de elección O sea Si vos acá Yo te caigo mal Y los miércoles Me tenés que aguantar Porque no podés elegir Me cae mal algo tuyo Nada más No todo vos Sí ¿Qué hago? Vos No Pero perdón Hablas conmigo No, no Pero ella es muy de No digo ella Como cualquiera Sí digo ella Pero es como un juego Viste Me molesta como agarra Rolón la taza de café Y bueno Jódete vos ¿Entendés? Pero ¿cuál es el trabajo Que tengo que hacer? Porque me hace daño ¿Entendés que hagas eso? No te puedo cambiar No te tengo que querer cambiar Claro Pero un tema es Viene Rolón y te putea A vos te hace daño Perfecto Ahora si Rolón toma el café A vos te jódete De grabura a vos Sí, sí No Yo creo que Esto que están hablando Hay como un gran tema Que es la sobreadaptación Ni hablar como Para mí es como el gran tema Que es hasta dónde Me sobreadapto Porque si después La pasada de factura Es enorme No me gusta esto de vos ¿Me lo banco? Sí Pero me lo banco con alegría Entre comillas alegría ¿No? Digo me lo banco Sin poder pasar factura Después de todo lo que hice Porque si no Hay un nivel de sobreadaptación Al otro Que por ahí decís Che el otro No me completa O no me gusta O me aburre O esto no lo va a cambiar Y uno se sobreadapta Pensando que en algún momento Va a suceder Y cuando no sucede Te odias Sí Pero Vos saliste reina De la sobreadaptación Varios veces 2017 2018 2019 Qué honor Fue mucho tiempo también La reina de la sobreadaptación Y después Digo para que sepas Con quién hablaba Sí Sí Te di cuenta Es la fiesta Es la fiesta nacional De la sobreadaptación Que elige a la reina Qué lindo Fue terrible Y May Inclusive ha recibido Otra reina Ella se banca todo Está bueno porque te dan Un arreglo floral O no más o menos Vamos viendo No Yo soy la reina Pero tengo todos los tiempos Perdón Ella va a su ceremonia Donde la declaran Reina de la adaptación Alguien se olvida Las flores Va May Las compra Se la da la persona Y las recibe Es más Ya se hace el centro Ella por si Que alguno se lo olvida Sí Sí Bueno Lo que digo Por esto que decía Belén Si no me gusta algo El tema es Yo que soy la reina De la sobreadaptación Y lo padezco un montón La reina de la sobreadaptación Pero después La factura que pasas Por eso De todo lo que De todo lo que me banqué De todo lo que no vas a cambiar Ah ¿Entendés? ¿Y la factura De la reina después? Pero es que para mí El gran problema es ese Es todo lo que se me la da Y esto no iba a cambiar Soy una pelotuda ¿Cómo hago para que no sea Bancármelo? Exacto Y se convierte en algo Que me deje hacer daño Bueno pero vamos Vamos a utilizar Hay más casos Para Tengo más casos Para que sea No pero de esto De esto Sí porque acá por ejemplo Hay una oyente Carolina Que dice Estoy de novia Hace un año aproximadamente Nos vamos de vacaciones Por tercera vez Y él no sube ni una foto conmigo ¿Qué pasa? ¿Es importante o no? ¿Hay que darle bola O no a esas cosas? ¿Se adaptó a que no? Bueno Pero Para Vamos a Me gustó ¿Se transformó en ¿Se adaptó o no se adaptó? ¿Se adaptó o no se adaptó? Vamos a volver útil Vale Alguna de las De las fórmulas Que desarrollamos durante Diez semanas Aplicación práctica Me gusta Ay las fórmulas Una de ellas decía La fórmula de la felicidad Nunca tomemos una decisión Con la que no podemos convivir ¿Se acuerdan? Correcto Ajá Bueno Cuando Mey habla De esta Sobre adaptación Lo que está Es Diciendo que ella Decide Acomodarse A situaciones Que después No va a poder sostener Claro Porque como no las puedes No, no, no Como no las puedes sostener Costo es altísimo Claro Porque el costo En algún momento La sobrepasa Y aparecen las facturas Digo Cuando en realidad En principio La principal de las facturas La tiene que pagar ella Claro Que es ¿Por qué Decidí Aceptar Esto? ¿Por qué lo hiciste vos sola? Porque lo decidí yo Sola lo decidí Siempre Tengo la banda puesta Claro Pero por eso ¿Por qué siento que Yo soy la que se tiene que adaptar Y no la que se puede plantar Y decir No, che, mirá Si las flores no las traen Yo a la entrega de él No voy Las flores no las llevo yo Claro ¿Qué le pasa a la gente esa Que en vez de decir Che No sé, flaco Vos me invitaste a la reina A su adaptación Comprar las flores ¿Qué quiere que haga? No, no Ella va y lo compra Bueno, por eso digo Como solillera Como mucha gente Sobre adaptada Porque muchas veces Lo que ocurre Es que Que digamos Uno lo ve afuera Es hermoso Pero después la pagan Claro Pero todos vivimos en falta Andy Y hay personas Que le tienen Terror a la falta Entonces cuando la falta Viene del otro Ellos la tapan Para que no se vea Y seguro lo hacen mejor además Probablemente Entra a tu control Cande Probablemente O por lo menos Mejor para ellos Porque lo hacen Como les parece a ellos Pero para Pero hay algo Que no termina De ser Bueno Para esa persona ¿Por qué? Porque tiene que ver Con el costo Porque si vos De una manera De verdad Que no tiene Un precio alto Para vos Decís Che Tranquilo Se olvidaron Las flores No pasa nada O sea Mientras terminan de hablar Yo voy a la florería Cada dos cuadras Y la compro Y voy Voy contento La traigo Voy hablando por teléfono Me divierto Voy escuchando música Chico tranqui Que ya están las flores Gracias O sea Si eso es una cosa Si yo me voy Diciendo Pero Otra vez yo Otra vez yo ¿Sabes qué? ¿Cuánto le importo Si ni siquiera se acordaron De mis flores? Y cuando esto Y cuando aquello O sea Ese hueco Que yo tapo Tiene un costo altísimo Para mí Y a veces es mejor ¿Sabes qué? Y esto Pasan muchas relaciones Que es Mejor dejar que la falta se vea Es decir Che Las flores para reina No están A mí No están Y que cada quien Se haga cargo De lo que le corresponde Es muy interesante A mí me pasó En una época Yo hacía mucho asado Me invitaba a todos Al asado Y compraba el asado Hacía el asado Sacaba de la mesa Todo que me encantaba Lo hice Mucho tiempo Meses Y un día dije Che ¿Por qué no hace otro el asado? Estamos siempre ahí Yo todo Nadie hizo asado Che Bueno No bueno Es que vos lo haces también Bueno Es por Es por plata Qué sé yo Terminé diciendo Che Yo llevo las pizzas Que ponga la casa otro Porque yo quería ir un día A lo de otro No Y ahí me sentí tan mal Y dije Fui yo el problema Claro El sobre adaptado Lo que pasa es que también Lo hice todo solo Pero después claro Dije Cuando quise que sea algo más parejo No estaba Y El tema es que cuando no es parejo Y uno se sobradapta Cualquiera de las personas El vínculo que sea El otro También empieza a ser menos Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos Claro Porque vos lo haces Y vos vas llenando Empieza a llenar A llenar A llenar En terapia justamente hablábamos Hablábamos de este Es como ¿Cuánto necesita uno estar Permanentemente Para sentir que existe? Si no estás Y te retiras No pasa nada No pasa nada Pero viste que a una le da Entonces hacés Te sobre adaptás Por las dudas Para que te quieran Para que no se enojen Para no se enojen No pasa nada El mundo está lleno De personas que han dicho Yo sin vos no puedo vivir Claro Y el otro se va Y a los años No te lo encontrás En un cementerio Te lo encontrás viviéndolo Más tranquilo Con otra gente En otros amores Con otros trabajos Entonces hay que tener En cuenta eso Es como los que dicen Si gana tal Me voy del país Y después se quedan Dale Exacto Si dijiste que te iba No te iba Yo tengo una Para que hay Hay mucho No, usted ya preguntó Señor Yo no estoy sobre adaptado Querido Primero una pregunta Para Vos estás en la tapa De los noventas Que son la modelo Que está ahí abajo Yo en función Perdón A lo que dijo Sofi Nada más un título Sí Que preguntaba el oyente Claro Lo primero Que a lo mejor Claro Podría preguntarse Más allá De por qué Al novio O a la pareja No le gusta Subir fotos Pero no es hablarlo No te gusta Por algo Por qué Por esto Por aquí Ah, porque con tu ex Lo hacías Pero lo segundo es Por qué encuentra ella El reconocimiento Del amor En que se haga Público Para la mirada De los demás Lo que ella vive O lo que el otro Siente por ella Muy bueno eso Claro Sí Que es Te lo hago muy breve Vas a una reunión Sí Entonces yo voy Y digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andy Ebe Ahí ve Andy Y cuando salgo Ebe me dice No dijiste Tu mujer Me dijiste Ebe Y bueno Te llamás Ebe Sí, no, no Pero no dijiste Que soy tu mujer Que soy No, entonces No, dejás Yo soy Ebe Como si ser Ebe Fuera poco ¿No? Dejás Sí ¿Por qué? Porque es Dame ese lugar Frente al otro De un reconocimiento Que me permita Tener un lugar Donde el otro Me valore Claro Uh, mirá Cuánto la quiere El novio A fulana Que no deja De subir fotos Siempre tenés Un montón de respuestas Que no Que es verdad Que me mareas un poco Y es verdad Y lo que decís Es verdad Pero sabes que A veces La cosa es más simple En esto Psicoanalítico Entiendo que es tu trabajo Están discutiendo No es mi trabajo Es mi manera de pensar Sí, pero tu manera de pensar Yo lo que te digo Pensalo distinto Porque siempre tu manera de pensar Tiene un respaldo intelectual Que está buenísimo Porque sos muy hábil Pero siempre está enfocado en vos Y yo te digo Yo necesito ese reconocimiento No sé La teta materna La pulsión Ay, como el falto de chico Pero quiero que me pongas En las redes Como ponés tus momentos Tus grandes momentos Tus logros Todos tus premios Todos tus libros que vendés Los pones en las redes Y yo lo único que quiero Es una foto junto diciendo Este es el amor de mi vida Este chabón Mis libros Mis libros son públicos Vos sos Vos sos algo muy íntimo Y muy privado Mis libros son públicos ¿Por qué tengo que hacer público Lo privado? Porque cuando salimos A tomar un helado Porque cuando salimos A ver a otras parejas Todo Somos públicos también Pero además No se trata de No tenés que hacerlo No querés hacerlo No lo hagas Mi amor No lo hagas Sabés que yo lo necesito Y vos estás eligiendo No hacerlo Y está perfecto A mí me hace bien Bueno Si a vos te hace bien Déjame pensar En qué situaciones lo hago Y vos tendrás que entender Las situaciones En las que yo Elijo no hacerlo Claro Pero las fotos con tu mamá Las ponés siempre Y tu mamá también es privada ¿Vos es pública? ¿Es actriz tu mamá ahora? No ¿Qué? ¿Normaleando tu mamá? No, no, no No es normaleando Bueno ¿Cómo ponés ¿Ponés que Mercedes Morán Es tu mamá? No Ah Como hay como 4 o 5 fotos Con tu mamá Sí Y con Tus hijos Que está perfecto Jamás iría en contra Me parece bárbaro Pero Entiendo que tu hija es actriz Pero en general Ponés tu vida privada Un poco Y yo te digo Un poco nada más No entro ahí Pregunto ¿O me querés preservar también? ¿A ellos no los querés preservar? No, mirá Te lo voy a responder De esta manera Qué ápido Sí, te lo voy a responder De esta manera Pero necesito Que me dejes Por lo menos 40 segundos Sin interrumpirme Porque tu primera reacción Va a ser violenta El perro de la calle Tu primera reacción Va a ser violenta ¿Ok? Dale, voy a intentar Bueno Para mi madre Es muy importante Que yo pongo La foto con ella Ahí es donde Tu tentación Decir ¿Y qué? Para mí no Lo que me importa A mí no importa Bueno, listo Cállate Cállate unos segundos Y dejame desarrollar Mamá casi Que vive esos momentos De ilusión Que yo cada tanto Puedo regalarle Vos tenés una vida Mucho más rica Vos haces cosas Vos tenés proyectos Vos tenés amigos Me tenés a mí Tenés mi amor Dormimos juntos Todas las noches Te abrazo Vuelvo Todos los días ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué vuelvo? Porque no me puedo alquilar Un lugar en otro sitio No, vuelvo porque estás vos A mi vieja la veo Una vez por mes Dejame que la mime Cada tanto con una foto Vos no necesito Mimarte con las fotos A vos te mimo Cada vez que abro la puerta Y con ese acto Te estoy diciendo Un día más te vuelvo a elegir Para estar con vos Y no podés grabarlo eso Y subirlo Ahora El reconocimiento De quién te importa tanto Es un debate igual Es un debate Porque es rolón Es muy bueno Pero en un punto Hay algo que es irracional Y es Si uno se escuda No sé Me parece más Porque yo tengo ese debate Yo soy al contrario A mí no me gusta mucho Pero lo he tenido este debate Y hay veces que es como Es como el documento de identidad El Instagram ¿Me entiendes? No sé Es como un Es verdad que No, perdón Y están soslayando Lo más importante Gabriel Si no subís ninguna foto con él Es porque lo estás cagando Y le estás diciendo A la gente con la que lo estás cagando Que sos soltero No, no, no Entra a tu Instagram No hay ninguna foto con él Y dice Este chabón es soltero No, pero hay algo Pero hay algo que sí Flota Hay algo que sí flota En el aire Y que hay que reconocerlo Y que es molesto ¿Qué? Compartí fotos de todo No, no, no Mi madre será siempre mi madre ¿Ok? ¿Ok? Cuando estamos juntos Te diga Che, pero vos estabas tan enamorado ¿Sabés qué? O sea, como esto está flotando en el aire El hecho de que una pareja es algo vulnerable Que puede estar Que puede no estar Que puede desaparecer Y que hay que cuidar mucho Permitime pensar Que mantener las cosas en un marco De mucha intimidad Es una manera De proteger el vínculo Y de protegernos los dos Por si alguna vez este vínculo no funciona ¿Te puedo decir algo? Lo único que te pido es que 40 segundos me dejes terminar Porque te va a dar bronca lo que te voy a decir Toda la explicación que me das Es lo que te pasa a vos Es el mundo de Gaby Como vos movés Pero esto es importante para mí Te dije Que no tiene toda esa explicación Que la entiendo perfecto Porque es tu forma de verlo A mí me gusta poner Cuando salgo con mis amigas Con mis amigos Poner mi felicidad Entonces digo Desde que yo te traslado a vos La inquietud De para mí esto es importante Vos podés elegir Seguir con tu manual que está bien O decir Hago esta concesión Porque para él es importante Estás eligiendo no hacerlo No, no, no Entonces me encanta Me mimes cuando abrís la puerta Cuando volvés Cuando estás Y bla, bla Y que no me compares con tu mamá Como así siempre Bueno, pero te voy a Pero te voy a hacer una pregunta Solo te pido que lo hagas por mí Pero no lo hagas No, 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 está bien Le pido a Jar Ahora te hago una pregunta Te hago una foto acá con Andy Te hago una pregunta A ver, dale Somos todos una foto con Andy Vos querés que yo lo haga por vos O a vos te gustaría Que yo tuviera ganas de hacerlo Porque si es por vos Si es por vos Yo lo hago Y sabés que me vas a decir Claro, lo hiciste Porque yo te lo pedí Entonces no La verdad, sincero Tengo ganas de que vos Quieras Quieras hacerlo por mí Pero que lo quieras vos No obligado No lo hagas Ah, bueno, gracias Entonces no lo hago Perfecto Es que Gaby Para mí El tema cuando el otro no lo hace Es lo que yo pienso De por qué vos no lo haces Claro Para mostrarte soltero Porque tenés miedo De que nos separemos No te vayas Bueno, ahí se arma el mundo Claro Complicado Agarró sus cosas y se va No, la última Pará, pará No, no, Andrés Pero que O sea que No me estás eligiendo Para volver, Andrés No, no, no Pará Lo derrumbaste Ya empezaste a romper los platos No te enojes Siempre te enojas Te pones violento No, violento no Bueno Con los platos sí Rompe dos Dije que violento no El tema es que no hay que esperar Nada de nadie Es imposible Pero eso no se puede Y bueno Pero es la expectativa Que vos le ponés a la foto A que te acompañe A esto Y en realidad Pero por qué Por eso hay muchas parejas Sin creer en ser ¿Por qué estarías con alguien Si no esperás nada? Es imposible Si vos estás con alguien Tenés razón, Gabriel Es porque En algún lugar Algo Esperás que esa persona Te genere Un estado de ánimo Una emoción Un momento de pasión Una compañía Un consejo Una disputa Algo esperás que el otro Si vos estás con alguien De quien no esperás nada ¿Qué hacés que no te fuiste todavía? Pero el otro día dijiste Que la esperanza era mala Me estás mareando No, no, no No es lo mismo No es lo mismo No hables con sus perros como yo La solución Quiero decir Una cosa es cuando digo Mira, de esta persona Yo no espero nada Digo Listo ¿Y qué voy a amar de esa persona? Claro, andate Es más Lo que alguien puede esperar De una persona Es que lo sorprenda ¿Sí? ¿Vieron que hay parejas Que les gustan mucho? Hacen hablar De cuántos se conocen Ay, qué horror Ah, y nosotros Mira, yo ya sé Cómo va a reaccionar Yo ya sé Lo que me va a contestar Yo sé Mira Bueno, si querés un dato Si querés un dato El amor se termina el día Que el otro se ha vuelto predecible Para nosotros La certeza, ¿cómo era? La certeza quita el deseo Exactamente Porque la certeza quita el deseo O sea, vos nos dijiste algo bueno No digo No digo Que yo no pueda decir Mirá, listo Se que Che, te faltó esto Se lo llevó Harry Imposible Lo conozco a Harry Harry no haría algo así Claro que lo conozco Y que uno sabe Que, por ejemplo Su pareja Qué cosas podría hacer Qué cosas no Pero hay un margen Hay un margen Donde El hecho de que el otro Sea impredecible Me es indispensable Para seguir enamorado Y para seguir deseando Cuando yo ya Abarqué por completo Todas las reacciones posibles De una persona Chao Eso ya no se le amó ¿Dónde está Sufriti ahora? No, todavía no Es muy reciente ¿Estás jugando al golf? Ah, por supuesto No, pero entiendo Algo que dice Cande De las expectativas El otro día lo hablaba con Diego Y me decía Como que él tiene O él piensa Que esto Que muchas veces Uno pone las expectativas Demasiado altas Y el problema termina siendo ese Que lo que vos te imaginás Que puede ser Y no es En cambio Si uno Trata de controlar Si es que se puede No sé Controlar las expectativas Que pone sobre el otro O sobre un trabajo O sobre lo que sea Y va viviendo más Por ahí el momento La cosa no es tan frustrante Sí, claro ¿Se puede controlar las expectativas? Sí Se puede trabajar para hacerlo Porque siempre El tamaño de la frustración Es equivalente Al tamaño de la expectativa De la ilusión Claro, de la ilusión Que vos te hiciste O sea, si vos no te ilusionaste nada Y no salió No pasa nada Pero También es cierto Que uno no va por la vida Sin poner ninguna expectativa Sí Hay que ponerla Claro que hay que ponerla La expectativa Pero El punto Pasa por otro lado Es decir Yo tengo que ser Capaz De soportar Que Mi expectativa No se cumpla De hecho No se va a cumplir Porque uno Entre lo que se espere Y lo que se obtiene Siempre hay una diferencia En contra ¿Sí? Sobre todo Cuando uno desea mucho Hay veces ¿Sabés cuándo No funciona esto? Justamente Cuando no esperás nada Y vos decís Mirá vos Che Este tipo Que yo ni lo registraba Mirá el gesto Que tuvo conmigo Te sorprende para bien Porque no esperabas Pero cuando tu expectativa Es la del amor La del deseo La de la gran amistad Vas a decir ¿Sabés qué son mis amigos? Yo En un momento como esto La verdad Discúlpame Pero me tendrías que ver Tengo Tengo tres preguntas Tengo una A alguien de producción Me dice Si te das cuenta Que vos te volviste Predecible para tu pareja Es la uno Otro es el comentario De Claudio Dice Nos separamos todos Nos separamos todos Esto sigue así La columna Nos separamos todos Y la otra Yo te pregunto ¿Qué hace la reina Frente a esto? Suponete La reina de la sobreadaptación No digo No oyes Todos los que somos reis ¿Quién? No, no Con esto Por ejemplo Viste cuando A veces Hay algo que decís Sí, estamos Pero no hay cansa El amor El otro O la otra No está tan No sé qué Claro Un uno sobreadapta Dice No hay problema No estás tan enganchado No pasa nada Yo lo resuelvo También de otra manera Hasta que en un momento Es no, mirá Acá falta algo Son las tres preguntas Sí Bueno Cuando te das cuenta De que te volviste Predecible para tu pareja No, nos separamos todos Lo sacamos Y la de la sobreadaptación Mirá Esto de ir volviéndose Totalmente predecible Para el otro Por lo general Se da con el tiempo En una pareja Digo Por eso lo interesante Es estar atento En cada momento Porque a veces Vos te relajas mucho El gordo Me sorprende siempre Claro, bueno No, porque no sos predecible Ah Al otro decís Claro A ver Debe tener cosas predecibles Si yo estuviera mucho con vos Probablemente Pueda decir Acá se ve No, mirá Mi locura es predecible Si hago esto Ebe se va a angustiar Uy, ya me pasa eso O si hago esto Se va a enojar La gente sabe Cuando me voy a enojar O si hago esto No va a querer venir Todos tenemos ese costado Pero hablo de lo otro De ser totalmente conocido Por el otro Si uno de verdad Llegó a ese punto Debe replantearse No quiero decir Por lo que decía Claudio Que necesariamente Te tenés que separar Hay relaciones que pueden Funcionar igual El tema si vos querés Algo que funcione O algo que te conmueva Si Que es Son La diferencia a veces Pero después de mucho tiempo Es muy exigente Sentir que querés Que te conmueva Vos no querés Que tu mujer te conmueva De vez en cuando Yo quiero Pero también es muy exigente No todo el tiempo Obvio Quiero que me conmueva Hace 15 años estamos Pero que me conmueva Bueno, está bien Hay momentos donde Me conmueve seguir Quiero que funcione Bueno Te conmueve seguir Vos Por supuesto A vos te conmueve Todos los días Todos Todos no Todos los días Todos no Pero tenés que tener El radar perdido Para que te conmueva Yo me siento Conmovido Bastante seguido En mi vínculo No, yo también En serio Me preocupa Hay quien dice que no Ahora claro Pero sabés por qué No, pero sabés por dónde pasa Andy Por no dar las cosas Por sentadas Porque si vos De verdad Das por sentado Bueno Ella está Que tu mujer viene Y duerme Todas noches con vos Es una cosa Si vos no lo das Por sentado De verdad Y la mirás durmiendo Y decís Qué cosa Esta mujer Que amo Que me gusta Sigue eligiendo Estar conmigo Hay momentos Donde uno También participa En esto De ser conmovido Hay gente Que no la conmovés Con nada Por eso Hay una disponibilidad Uno tiene que Presentarse disponible A ser conmovido Si no No te va a conmover nada Si vos te pones una muralla No te conmueve nada Y listo Por eso Que es ni más ni menos Que presentarte disponible Para amar Bien Gracias Gabriel Bueno Los espero Vamos a ver No flowers Write my name In the sand Talk to myself For hours Say things You don't understand I can take Myself dancing And I can Hold my hand Yeah I can love me Better than You can Can love me Better I can Love me Better Baby You can Love me Better I can Love me Better Paint my nails Cherry red Match the roses That you left No remorse No regret No regret I forgive Every word You say I didn't want to leave Baby I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can I can Buy myself Flowers Write my name In the sand Talk to myself For hours Yeah Say things You don't Understand I can Take myself Dancing Yeah I can Hold my hand Yeah I can Love me Better Than You can Can love me Better I Can love me Better Baby Can love me Better I Can love me Better Baby Can love me Better I Can love me Better Baby Can love me Better I I Didn't want to leave You I didn't want to fight Started to cry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, te quiero contar lo siguiente En John Fuss sabemos que todos tenemos un nombre Pero que solo algunos son auténticos de verdad El nuestro es mucho más que la forma de presentarnos Es lo que somos Lo que está en nuestro origen Lo que nos hace únicos Lo que llevamos a todas partes Hola, mi nombre es Movimiento Conexión, Creatividad, Evolución Mi nombre es John Fuss Entra a johnfuss.com Y descubrí lo que somos John Fuss Verano 2024 Desconectá Disfrutá Zambullite Sentí otro aire Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Urbana Play FM.com Llega el calorcito Y Andes Origen le trae un gestito Comprando rubia o fresquita de Andes Origen La segunda le sale la mitad Disfrute del verano Ahórrese unos pesitos Y dese un gustito Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Gran hermano es todo Y si sos cliente de DirecTV Vos vas a poder ver absolutamente todo Cada prueba Cada complot Cada pelea Y sobre todo Cada reconciliación Transmisión en vivo las 24 horas Experiencia multicámara Y cámaras exclusivas Suscribite a DGO en www.directivla.com Y viví la experiencia completa de Gran Hermano En Argentina Disponible para nuevas suscripciones Al servicio de DirecTV Hasta el 31-1-24 Ver términos y condiciones Planes y precios del servicio En directiv.com.ar Gran Hermano Disponible en Plan Plata HD Yoro HD Combo Plus Todos los días En Olvidate de todo Renault Kwid E-Tech 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad Para planear tu escapada Renault Kwid E-Tech 100% Eléctrico La revolución eléctrica Está en las calles En Kentucky Tenemos una promo diferente Todos los días Mata el hambre con esta bomba De lunes a viernes Llévate dos porciones de pizza Mafaina más gaseosa A un precio increíble Vení a Kentucky Y vos ¿Qué día sos? En el rincón más sublime de México Donde el romance se funde con el lujo Te damos la bienvenida a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres Un resort todo incluido solo para adultos Escapá a Secrets Playa Blanca Costa Mujeres Reserva en www.secretsresorts.com Barra Costa Mujeres O consulta con tu agencia de viajes Verano en Rex Las mejores ofertas y cuotas en pinturas, aire libre, climatización y más En Rex te atendemos mejor En Urbana Play El día se distiende Y la noche te enciende No hay nada más lindo de la noche que hablar Olvídate de todo Desconecta Para que con nosotros se relajen, se diviertan, nos cuenten sus historias Pásala bien con Diego Poggi Y Anaís Castro Olvídate de todo A ver qué dice la gente Hola chicos Soy Charly de Rosario Yo Ani, buenas noches De lunes a viernes De 20 a 22 Y no hay nada peor que llegar a tu casa y llegar con mal humor Así que nosotros tenemos esa misión Sí, sí Sacarte el mal humor Olvídate de todo Otra forma de despedirte del día No gusta escuchar a la gente Pero claro Escribe cualquiera Te mandan un sticker Porque queremos escucharlos Hoy olvidaste de todo No podés ver, no podés escuchar Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Hay algo más caluroso que el verano? Sí, el verano argentino 38 grados a la sombra Y los mates, los asados y las pastas del domingo No se negocian Para un país donde sobra calidez Un aire que no le falta nada BGH Silent Air Hecho con calidez argentina Válido para la República Argentina BGH Silent Air Es marca registrada de BGHSA Conoce más en BGH.com.ar Somos la radio que ves en YouTube Urbana Play 104.3 Suscribite En YPF Luz nos ponemos en el lugar De las empresas comprometidas por un futuro mejor Optimizando recursos Y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas en cada parte del país Brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable Entrate más en YPFLuz.com YPFLuz Energía donde tiene que estar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Perros de la calle Lunes a viernes de 9.13 Urbana Play 104.3 I will climb Highest mountain I will roll Through the fields Unland to be with you Unland to be with you I will roll I will scale These city walls These city walls Unland to be with you But I still haven't found What I'm looking for But I still haven't found What I'm looking for I will call I am kissed Heart and left Heal for healing In her fingertips It burned me like Burning rock and fire This burning desire Burning with desire I here spoke I here spoke With a tongue of angel I have held The hand of the devil It was warm in the night It was warm in the night I was cold as a storm But I still haven't found What I'm looking for What I'm looking for But I still haven't found What I'm looking for What I'm looking for He will lift you Highly more He will take you I will take you I will take you I will leave you He will take you Like you Make me Use me I will leave you In a kingdom component I think all the colors 12 Will bleed into one Bleed into one Bleed into one But yes I still runnin' Unwind You broke the problem I put on What I wanna ¡Gracias! 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 With your love. ¡Suscríbete al canal! 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 El rubro cómico Mientras que Oppenheimer, por supuesto, lo pusieron como drama Entonces, Oppenheimer La película de Christopher Nolan Que dura tres horas ¿Alguien vio Oppenheimer acá? Nadie vio Oppenheimer porque, claro No, dato menor Sí, alguien la vio en el control, Cristo por ahí Muy bien, perfecto Yo la vi, por supuesto, dura tres horas Cuando vos ves que dura tres horas Es un peliculón, igualmente es un peliculón Christopher Nolan es un fenómeno Tiene su público Y tiene sus detractores Christopher Nolan, pero bueno, finalmente ayer Le fue muy, pero muy bien porque se ganó Cinco de los ocho a los que estaba Nominado Oppenheimer Entre ellos, por supuesto, la de mejor película dramática Dio la sorpresa Si querés una película que se llama Poor Things Que todavía no se estrenó en Argentina, te voy a decir ahora mismo Ah, pará, primero te voy a decir Oppenheimer, ¿dónde la podés ver? En algún que otro cine Se supone que incluso que ahora Cuando ganan premios, la reponen La ponen en alguna que otra salita Así que la podés ir a ver, con un marcador ¿No? Para que después cuando salgas de la sala Te, sí, te pintes lo que te falta Exactamente No, pero es un peliculón La verdad que está muy, pero muy buena Anda y disfrutala Y si no, la podés, obviamente, conseguir Por las vías que vos ya sabés Streamio Se llama por ahí, exactamente La podés ver por ahí Y la ves a tu ritmo La vas viendo a tu ritmo La vas pausando Cosa que yo no estoy de acuerdo Sobre todo en una película así Donde está tan, pero tan preparada Como para que la veas en el cine Pero si lo querés hacer Obviamente allá tú Te decía Poor Things Que es una película que se va Ahí está el señor Cillian Murphy Que hizo de Oppenheimer Si no sabías Oppenheimer es el chabón que hizo Que creó la bomba atómica La bomba que cayó sobre Japón Y habla un poquito de eso Sobre toda la historia de este tipo Desde que era un pequeño estudiante Hasta que termina siendo eso Un invento Que por supuesto termina siendo Bastante nefasto para la humanidad Por supuesto, está clarísimo Pero te habla un poco de eso Está muy, pero muy bien realizada la película Te decía que la gran sorpresa fue Poor Things Película que estoy viendo acá Cuando se va a estrenar Se va a estrenar en Argentina El 18 de enero Ahí está la buena de Emma Stone Que ganó el premio a mejor actriz La película es de Giorgos Lantimos Es un griego que es un animal Es un fenómeno Giorgos Lantimos Tiene un toque muy particular A sus cines, sus películas Tienen un sello muy, pero muy particular Y en este caso te cuenta la historia De una evolución de Bella Baxter Una joven Que es una suerte de Frankenstein Llevado a los tiempos modernos Es una historia, por supuesto, ficticia Pero que la verdad que está muy, pero muy bien realizada Y sobre todo eso Lo que hizo Giorgos Lantimos Es hacer en la película Poner elementos del cine antiguo Mezclados con elementos del cine moderno Entonces es un Frankenstein también la película Entonces la verdad que es una Viste como ahora les gusta decir a la gente Es una experiencia, bueno, es una experiencia La que vas a vivir en esta película Si la vas a ver al cine Ya te digo, 18 de enero Se salió recién aquí en Argentina Y fue otra de las grandes ganadoras En el rubro en el cual supuestamente Iba a triunfar Barbie Bueno, eso no ocurrió A pesar de que Barbie se llevó Igual un par de premios Y claro, lo que tienen también Los Globos de Oro, Claudito Es que también premian a la televisión También premian a la televisión Así que es como que mezclan todo Como querido Los Oscars no premian a la televisión Se está enterando, Claudio, que no Que los Oscars Claro, no, no, no Los Oscars Para la televisión están los Emmy Y para las películas están los Oscars Digamos, en líneas generales Y los Globos de Oro sí premian A todo este amplio abanico Y ahí también los dividen en drama Y también en musical o comedia Y dentro de drama Por supuesto que la gran ganadora Fue Succession De esa serie que es una locura Para todos los que estudiamos guión Nos volvemos absolutamente locos Con lo que fue Succession Serie que podés ver a través de HBO Max Y que ya terminó Que ya fue, ya está absolutamente terminada Sí, Claudito, me vas a hablar No, perfecto Y en cuanto a musical o comedia La gran ganadora fue The Bear The Bear No es comedia, claro Delphi, gritalo No es comedia The Bear Pero a veces ¿Cómo es esto? Vos sos cadena de televisión Y decís, escuchame Tengo esta serie Quiero que gane premios La voy a poner a competir Con Succession O la pongo La mando por otro lado Y compite un poco con comedia No te reís, dice No, bueno, no te reís Es cierto, no te reís No es una comedia Pero tiene toques de comedia No, no te reiste nunca No, no, es cierto Delphi, es una buena discusión Yo pensé lo mismo De hecho ayer ¿Por qué The Bear Se gana todo en comedia musical Si no tiene nada Ni de comedia Ni de musical Es cierto, es cierto Pero bueno Está todo medio corrido ¿Viste? Y ya te digo Los que deciden Dónde nominar Son los propios productores De sus cintas Y ellos Están muy felices Con su globo de oro Por supuesto Cuando Compitiendo con Succession Quizás no se llevaba nada Así que esos fueron Como los grandes ganadores Acordate de ver La ves a través de Star Plus Y Succession Como te dije La ves a través de HBO Max Y otro Gran ganador También fue El mejor serie limitada O película para televisión Que en realidad es miniserie Son esas series De ocho capitulitos Cortita A veces No tan cortita Pero bueno Se supone que es una serie Limitada Una antología Ahí ganó la serie Beef Una serie que no sé si vieron Netflix ¿La vieron Beef? ¿No la vieron? No, mira bueno Es un buen momento Para crear en Play Está bueno Hay ahí algo como Beef se llama B-E-E B-E-E-F Beef Exactamente Está muy pero muy buena Está Ali Wong Está Stephen Young Y es un leve incidente No tan leve Que va escalando Y son dos oposiciones Que van a terminar No del todo bien ¿Viste? Cuando vos siempre pensás En hacerle algo peor Al que está al lado Bueno La cosa puede no terminar bien Así que está muy buena Beef Y también fue una de las series Premiadas También se llevó Algo de Crown Y me llama mucho La atención esto Mejor actuación cómica En stand-up Ricky Gervais Armageddon Por supuesto No me llama la atención Que Ricky Gervais Se gane en premio Sino que se lo lleve Por Armageddon Que la verdad Creo que no es De sus mejores momentos A veces no está tan bueno Ese especial Sin embargo Le ha ido muy bien Por supuesto está en Netflix Y bueno Va por ahí Acá mira Aposta todo bien Dice Pero no es musical Ni comedia De ver Se enoja la gente Tienen razón Pero no hable conmigo Hablen con el oso mayor Yo no tengo nada que ver Coincido con ustedes Así que va por ahí Acá Desnache Dice Claudio La única que vio Fue gladiador Sí Levanta el pulgar Por supuesto que sí Bueno Son 11 y 10 de la mañana Te podés comunicar con nosotros Somos los perros Que quedamos Estamos en perros de la calle En un ratito Vivimos más notas De lo mejor De lo mejor del año Mientras tanto Mirá quién viene Viene Lenny Kavitz Sí Hola Lenny ¿Cómo te va? ¿Hay alguna como hay güey? I was born ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!